Ok, comprar luces por 500, comprarme las luces por 500 Va, ahí vuelve ¡Vamooos! ¡Ah! Karma instantá... Karma instantáneo, tío Muy buenas Robicholos Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de esta ocasión nos encontramos En una fábrica De youtubers, chicos Así que voy a intentar hacer mi propia fábrica Vamos a ver si estamos por aquí en esta fábrica Y oye, si os gusta ¿Me gustaría realmente una fábrica mía? Laika tope Laika tope, una fábrica En la que, yo que sé, salgan Robux O cosas así Laika tope, chicos, bueno, vamos a comenzar Con esta fábrica, lo primero que hay que encontrarse Porque claro, lógicamente necesitamos encontrar Una vez vamos a PewDiePie No soy PewDiePie, ojalá No soy ninja O sea, puedo hacer cosas En plan ninja Aunque no es ese ninja, ¿verdad? Es el ninja de Fortnite, básicamente Bueno, no soy ninja tampoco Eh, Poke Tampoco soy Poke Aunque lo conozco Eh, Jacky's y Paisaisis Este no sé quién es ¿Quién es este? Este no me gusta Flamingo Gran youtuber, mejor persona De Roblox No soy yo, Flamingo Alex El capo Alex No sé qué Alex será Hay muchos Alex Dante Diem También gran youtuber, mejor persona No soy Dante Diem Dennis También Lo conozco Gran youtuber, mejor persona ¿Y PewDiePie? ¿Y Roby? ¿Dónde está Roby? Bueno, da igual, da igual, da igual, da igual, da igual Vámonos entonces a PewDiePie Vámonos entonces a PewDiePie Vamos a elegir uno pequeñito ¿Vale? Vamos a elegir uno pequeñito Y no hay nadie Estoy yo solo Quiero que alguien venga conmigo Venga PewDiePie ¿Quién quiere ser conmigo PewDiePie? ¿Quién quiere ser que estén dos personas? Vale, tenemos a Robloxian Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Cinco, cuatro Ocho ¿Qué le ha pasado con los números a este hombre? No sé qué le pasa Bueno Vámonos entonces Hácenos el Tycoon de PewDiePie Ya que no han querido ponerme a Roby ¿Pero por qué no ponen a Roby, tío? Un Tycoon de Roby ya Quiero un Tycoon de Roby ya Hombre, por Dios Venga, vamos a empezar a comprar cosita Cuando tenemos a 500 y pico Vale, esto vale 100 Compramos un dropper de cabezas grises de PewDiePie Compramos esto De cabezas grises de PewDiePie Compramos Nada más porque no tengo más dinero ¡Me cago! No, ya Que no tengo más dinero ¡Uy! ¡Es el helicóptero de PewDiePie! ¿En serio tiene helicóptero de PewDiePie? Ven aquí, compañero ¿Te lo vas a comprar? Dime que sí, por favor Dime que te lo compras Y puedo comprarlo yo también Y púsallo yo también Eh, un momento, un momento ¿Puedo robar a mi compañero? ¿Puedo robar a mi compañero? ¡Lo he robado! ¿Le he robado? No estoy seguro A ver, un momento Quita, 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 compañero A ver ¿Le he robado? No sé si he llegado a robarle La verdad, no Creo que no lo estoy robando, ¿no? ¡Oh, tío! Estaría guay poder robar a tu compañero Oye, ¿cuánto? 1400, tío Eh, ¿upgrader por Robux? ¿Cuánto? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡He comprado el upgrade Y no me he gastado Robux! A ver ¡Me he upgraded! ¡Me he dropper por Robux! ¡No funciona! Dale este Dale aquí, compañero Dale, dale, que no funciona Pisa, písale Písale, písale Pisa Písale, compañero Que no funciona Que puedes Que le... ¡Ven acá! Piga, cómprate este, 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 este Pisa ¿Será español o no será español? Pisa este A ver, vamos a ver si es español El Roblox ya es este ¡Señor! ¡Dale! ¡Me está! ¡Le ve, por favor! ¡Ahí está! ¡Lo ha pisao! ¡Lo ha hizo! ¡Vamos, like por el chico este! Y pisa este también ¿Te has dado cuenta que la has activado gratis? Pisa este Pisa este ¡Ahí está! ¡Vámoslo! ¡Lo he logrado, chavales! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Pastuki, 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 pastuki Perfecto Vale Eh, básicamente Creo que hemos engañado un poco al juego Y... Y hemos... ¡Ah! 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 Vale, ya sé que no soy PewDiePie Pero, 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 pero Al menos déjame vivir Por Dios En fin Oye ¿Queréis que haga un Tycoon? ¡Ah! Oye, si alguien hace un Tycoon Si alguien lo hace Que me lo escriba, tío Que quiero, quiero jugar Tycoon De, de suscriptores Iba a decir de colaboradores Como si esto fuera Facebook De, de suscriptores ¿Vale? Porfa Me gustaría Eh, jugar, eh, juegos Vuestros Si tenéis algún juego Porfa Podéis, podéis retarme a jugar Algún juego vuestro Vale Ya tenemos Comprar la puerta del urne Como que no hace mucha falta Porque, vale Comprar la puerta del urne Pero me hacen así Por ejemplo, así Mira, ojo What? Vale, he comprado eso Iba a haber comprado eso sin querer Ok Compramos los muros 200 Muros 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 violetitas de PewDiePie ¿Vale? 1.200 más muros Vale Perfecto A ver ¿Esto es mío o de él? Es que no sé si esto es mío Ah, esto es mío, ¿no? Ah, sí, 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 sí ¡Escoa! ¡Ah! ¿Pero qué pasa con tu vida, colega? No, 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 no Ah, ah, ah Socorro, 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 socorro Creo que es momento de comprar la puerta del urne Ven para acá ¡Uuuh! ¿Qué te mueres, compañero? Claro, pero es que puedes escapar por otro lado Eh, de nada sirve comprarme mi puerta del urne Si por aquí puede ¡Ah! ¿Pero por qué me quieren matar? Vale, tengo espada Atención ¡Ha! ¡Ha! ¡Toma ya, chaval! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo, David? ¡Feyran! ¡Hans, hans, hans, hans! No sé cómo te llamas ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Ahora vienes Ahora vienes a mi propio Daikun Y me intentas matar, chaval Ahora lo intentas otra vez, ¿eh? Ahora viene y me mata, verás tú Vale, ok Eh... Vamos para comprar la planta de arriba Perfecto Muy bonita planta de arriba Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Que está agresivo en el Barça Ojo, eh Ojo, eh Que está agresivo en el Barça Cuidado Vaya pelambrera nos lleva, ¿no? Vaya pedazo de pelambrera nos lleva este hombre ¡Ja, ja! Es un pelo genial Ok, comprar luces por 500 Comprarme las luces por 500 Va... Ahí vuelve Mira aquí, chaval ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ah! Karma instantáneo Karma instantáneo, tío ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Quién ha sido? ¡Quién ha sido que le voy a reventar la cara! ¿Dónde estás? ¿Quién ha sido? No sé quién ha sido, la verdad Bueno, da igual Vamos entonces a seguir Construyendo la parte de arriba La gente está agresiva en este taikun, eh Están agresivos, tío A ver, muros Por 3.000 What the fuck Muros por 3.000 Comprar... ¡Eh! Relaja ¿Y esta chica cómo ha subido por acá? No me diga que se puede... Ah, ah, ah Ah, vale Gracias, juego Por poner 52.000 Robux ¡Han donado 52.000 Robux! ¡Pero por favor! ¡Ah! ¿Nos ha matado a los 3? ¡Vaya tela, colega! Ya tengo 66.300 dólares A ver qué puedo comprarme con esto Tío El jugador del Barça está agresivo No sé qué le ha pasado No sé si es que se ha enfadado con la vida Se ha enfadado con nosotros Pero déjanos en paz Pero tú eres... Pero vete por ahí, hombre Vale, vamos a comprar los muritos Más muritos No hay más cambios, no hay más muritos Vale, con esto ya supuestamente no puede entrar No puede seguir entrando por otro lado Pero este taikun es demasiado agresivo, chaval ¡Ah! Vale, compramos guiar Compramos otro guiar ¡Ah! 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 ¿Qué quieres matar, tío? Ven aquí Mira, este es el señor de antes ¡Wow! ¿Vale? ¡Tío, es una mierda este arma! Vale, perfecto Vamos a matar al Lucas este ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Sí, con cambios! ¡Toma ya, chaval! Lo estaba buscando y no lo encontraba Vale Vamos a comprar un dropper por 3.000 Otro dropper por 4.000 700 ¡Ah! Vale, es mi compañero, mi compañero Otro dropper por 7.000 Bien, 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 bien ¿Cuánto no me queda? Me quedan 32.000 Otro dropper por 11 Otro dropper por 12 ¡Perrrrfecto, chavales! Ok ¡Ah! ¡Más escaleras! ¡Hay otro piso! ¡Vale! ¡Me mola! Cuarta planta por 4.000 Robux ¡Perfecto! Oye, ¿me podré transformar en PewDiePie? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí puedo, tío! Aunque no tengo dinero Me quedan 3.000 ¡Me puedo transformar en PewDiePie! ¡En PewDiePie me puedo transformar! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! Vale Super bola del poder, 10.000 Muros, 11.000 ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ojo, ojo, 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 ojete! ¡Ojo, ojete! Vale, tenemos 11.000 acá Que en total hacen 15.100 ¡Ay, lo he echado! ¡Has matado! ¡Pero no! Pero es la primera vez que traes un Tycoon, colega Es la primera vez que... Hola Hola, guapo ¿Cómo estás? No me mates, eh, por favor ¿Puedes comprar la bola del poder? ¡Compra la bola del... ¡Ah! ¡La bola del poder! ¡Tengo la super bola del poder! ¡Ah! Es una bola ¡Ah, es una speed! Vaya Ponía bola del poder, ¿no? ¡Es una esta de velocidad, colega! Me han timao Me han timao, colega Que no sirve para nada ¡Pudimos transformarse en PewDiePie ya! Atención, eh PewDiePie, 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 aquí, 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 aquí Vale, hago fui de PewDiePie ¡Vamos! ¡Está sin camiseta! PewDiePie, ¡vor! ¡Me transformó PewDiePie, ¡vamos! What, what Me transformó literalmente en el muñeco de PewDiePie No puedo moverme de aquí Oye, colega Oye, no me fastidies que estoy dentro Estoy escondido Es el mejor escondite del mundo de Roblox Uh, a ver, ¿puedo salir de aquí, tío? ¿Cómo hago para salir de aquí? Tío, no, no Ojo, ojo, espérate, vamos a resetear el personaje A ver, ¿qué está pasando? No, no me va a dejar, ¿en serio? No me va a dejar salir de aquí Vamos a probar una cosa, vamos a probar una cosa Tengo 10.000 más, espérate Vamos a pillar la super bola De esta del poder, que realmente no es una bola Pero bueno, a ver, pillamos el speed Este, perfecto Vale, ojo, tengo super velocidad A tope, no, 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 no Vale, me piro, me transformo rápido Ahí, 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 no, tío Nos hace TP ahí, fijaos, me voy a separar mucho Eh, ¿te quieres transformar, por favor? Eh, por favor ¿Me has dejado sin cara? ¿Ahora me transformas en PewDiePie o qué? Por favor ¿Hola? Tío, ¿qué no va? ¡Colega! Ahí, ahí, vale, me voy a separar, eh Me separo, me separo, me separo, me separo, me separo No, tío No funciona, estamos todos aquí dentro No puedo salir, colega, todos dentro Mira, las chicas, mira Estamos todos dentro Venga, me va a atrapar Esa chica se mete también dentro Fijaos, ahí, 3, 2, 1, placa Todos dentro Estamos todos metidos aquí dentro de PewDiePie Nos hemos transformado Literalmente En PewDiePie Esto pasa por no poner un robe aquí Venga, vamos a... No funciona Vale, no sé si a lo mejor funciona otro Vamos a intentar mirar a ver si... Subir ¿A dónde está el Gravity Coil? Gravity Coil A ver, Gravity Coil, creo, ¿no? A ver, Gravity Coil Aquí, Gravity Coil Perfecto Vamos a intentar usar el Gravity Coil Para meternos en el Tycoon de los amigos que están aquí al lado, ¿vale? A ver si puedo... Mira, aquí este, no sé quién es Era... Ah, era Ninja Vale, vamos a subir para acá Ahí está ¡Oh! Vale, para acá Y literalmente es el skin de un Ninja, ¿no? A ver si funciona Por favor, que funcione Que funcione Uy, estoy viendo el Finish Tycoon aquí por 200.000, ¿eh? Fun... ¿Por qué este funciona, tío? Porque este funciona y el de Ninja no funciona ¿Pero por qué me haces esto, colega? A ver si el de mi compañero En algún momento lo consigue No se va Y lo... Y lo hace Venga ya, tío Venga ya, colega ¿Pero por qué el de Ninja va? Vamos a pillar una de esta de Ninja Espérate Ahí ¡Espada de Ninja, chavales! Y es, como digo, literalmente un Ninja Toma A toda por saco Eso te pasa por mataros antes A ver, ¿qué me falta? Porque todavía no me sale el botón de... De finalizar el Tycoon, ¿no? Ah, vale, claro, los muros Espérate, vale ¡11.000 de muros! ¡15.000 de muros! ¡23.000 de muros! Mmm... A ver No tengo Para comprar tanto ¿Eran cuántos? 15.000, ¿no? Venga, vamos a... Y se murió el pobrecito este Vamos a dejar entrar a la gente, va ¡Entra, por favor! ¡Señorita! ¡Entre, entre, 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 entre! ¡Entre usted, entre usted! ¡Oh! ¡Vaya, hombre! Lo intenté, ¿eh? Lo intenté y se murió, colega Dios mío, se murió ¿Eran 25.000? Creo que sí, ¿no? 32.000 aproximadamente ¡Ahhh! ¡Socorro! Vale, vale, vale Oye, por favor, compañero General PewDiePie A ver si puedo yo Tío, estaría guay poder Poder generar yo A, 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 al A las cosas del otro tío Bueno 23.000 por acá ¡Ah! Vale, ya me queda el finish Tycoon por 200.000 Venga ya, chaval, a ver Dale, ¿no tienes todavía el dinero? No, pero no gastes eso ¿Cuánto dinero tienes? Ah, es que no puedo ver el dinero de la gente No se puede ¡Ah, pero! ¡Cago en el, 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 el crack en este, tío! Está muy agresivo el crack en este, eh Vamos a matarle Vamos a matarle Y destrozarle la vida ¡Qué mala gente es, tío! ¡Qué mala gente es! Ven aquí, Kraken Que vas a morir, chaval Ven aquí, Kraken Ya verás tú Ya verás tú ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Kraken? ¡Ah! Se ha marchado el Kraken, eh Atrévete a venir ¿Pero por dónde sube, tío? ¡Ah! Sube con el Gravity Coil ¿Tanto se puede subir con el Gravity Coil? Píllate esto, píllate esto A ver si tienes para pillar esto A ver si funciona aquí ¿Tienes para pillar esto? ¡No, no, no! La, la Super Power esa Aquí, lo tiene Vale A ver si funciona ¡Vamos! ¡Robin Suerte en comentarios! ¡Robin Suerte en comentarios! ¡Robin Suerte en comentarios! ¡Robin Suerte! No salgo tiempo Poner Robin Suerte, ¿verdad? No habéis puesto suficiente Robin Suertes en comentarios Pues, ¿sabéis lo que os digo? Que tenéis que comentar Ahora mismo Con una F ¡F en comentarios! Porque esto no funciona, tío ¡F en comentarios ahora mismo! ¡F en comentarios! De hecho, voy a comentar yo Con una F Ahora mismo en comentarios ¡Va! ¡F! ¡F en comentarios! ¡Ya está, comentada! Chicos, poco queda aquí Voy a hacer un poco escabechina Vamos a matar a un par de personas Por aquí fuera A ver, un momento A ver ¡Eh, niña! ¡Que te he pillado! ¡No se asesina gente! ¡Fuera de mi Tycoon, eh! A ver, ¿quién me quiere pillar? ¿Alguien me quiere pillar? ¿Tú quieres pillar? No ¿Tú quieres pillar? No ¿Y tú? ¿Tú no quieres pillar, no? Vale Un abracito, un besito Un moaki, un abracito Besito, besito, besito ¿Y dónde está? ¿Dónde está el chico pesado? ¿Dónde está el chico cansino? ¡Muere! ¡Toma ya, chaval! ¡Ja, ja, ja! Quiero saber de qué Tycoon es, tío Ah, es de aquel Tycoon yo creo, ¿no? A ver Sí, sí, mirad Ese es el Kraken ¡El Kraken, el Kraken! ¡Mirad al Kraken! ¡Mirad al Kraken! Ojo, espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar el Gravity Vamos a pillar el Gravity Coil Y vamos a hacerle un poco la vida imposible a ese men Por mala gente ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Toma, chaval! ¡Wow! ¡Wow! ¡He destrozado la vida! Vale, y era el de aquí, ¿no? Sí, 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 sí Vamos con el este Vamos con el Gravity Verás tú, te voy a hacer la misma jugada ¿Te gusta que se metan en tu Tycoon? ¿Eh, eh? ¿Te gusta? Pues lo vas a descubrir ahora, chaval Ya lo verás Fíjate Mira, 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 mira ¡Eh! ¿Y ahora qué, chaval? ¿Y ahora qué, chaval? Sí, sí, transformate para disimular Transformate para disimular Pero... ¡Te voy a destrozar la vida! ¡Toma ya, chaval! ¡Ja, ja, ja! Sí, señor Haciendo la vida imposible al señor este ¡Ja! Mira, mira, mira ¡Toma! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Toma ya! ¡Sí, señor! Le hice la vida imposible, chavales Además, tu compañero me deja entrar y salir ¡Ah, ah! ¿Cómo te quedó el ojo, tío? ¿Cómo te quedó el ojo? Venga, venga, venga ¡Spaunea! ¡Spaunea aquí y agarra esto! ¡Agarra, agarra, agárralo! ¡Toma! ¡Toma por Akerosen! ¡Akerosen! ¡Toma ya! ¡Eh, eh! Le voy a hacer la vida imposible Se va a desconectar este señor por mala gente ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta aquí la sangre, eh? ¿Cómo te gusta la sangre? ¡Sí, señor! Le piso el cadáver Le piso el cadáver F para este en comentarios F Tiene que haber 5.000 comentarios con F 5.000 comentarios Bueno Chicos Ha sido un placer enorme No me puedo transformar en PewDiePie Os puedo decir que no voy a esperarme A tener 200.000 Es que 200.000, tío Pero es que se les va la pinza a veces para finalizar los taikus, eh 200... 35.000 Tengo 66.000 Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo que dejáis Muchos me gustan para más vídeos de robos en el canal Y más fábricas, ¿vale? No lo he dicho Pero así seguiremos en esta parte del vídeo Poned en comentarios Venga, más también no pasa nada Ponedme en comentarios Cual queréis que sea la siguiente fábrica en el canal, ¿vale? Recuerda que si has llegado un nuevo tema No te voy a suscribir No perderte ningún vídeo más Activar la campanita Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!